Artyom y Dimitro son amigos por la guerra. Se conocieron en este refugio donde llegan muchos desplazados que ingresan por Korchenko y que no tienen a dónde ir. Quiero contarte cómo nos han recibido aquí, dice Dimitro. El niño de 13 años agradece que les han dado de todo. Artyom tiene 6 años. Siente que está de vacaciones, aunque a veces lo asaltan los recuerdos de la guerra. El lugar es una propiedad de Wojtek, quien explica por qué los polacos ayudan tanto a los ucranianos. Somos vecinos, ¿cómo no vamos a ayudarles? nos dijo. A diario va a la frontera para llevar al albergue a los desplazados que no tienen a dónde ir. Así encontró a Alina, que tardó en llegar cuatro días desde Kharkov. Su hija de dos años está enferma de gripe. Le sorprendió mucho cómo la recibieron en Polonia. Aquí le han dado de todo y mañana comienza a trabajar. También Antonina está muy agradecida con Polonia. Admite que está sorprendida porque no esperaba que hicieran tanto por ellos. Planea regresar a casa lo antes posible. Lugares como este se multiplican en Polonia. De los tres millones de desplazados, casi dos millones han llegado a este país. Este es el lobby de un hotel en un pequeño poblado de Polonia. Todos los cuartos están ocupados por familias ucranianas, no están pagando nada. Aquí llega la ayuda y aquí se ha creado un espacio para que jueguen los niños. En este hotel han dormido más de mil refugiados. Este matrimonio viene del Donbass, con cuatro niños. Dicen que están en un oasis donde ya no escuchan el sonido de las bombas. El dueño del hotel me dijo que desde que comenzó la guerra, cerró el hotel al público y lo abrió para los refugiados, porque sintió la necesidad de ayudar. Pues allí tienen, es la solidaridad polaca que se ha manifestado desde el inicio de la guerra. Por ejemplo, en este pequeño poblado, más de la mitad de los hogares han dado refugio a alguna familia ucraniana. Gracias. 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 Gracias.